Desde el próximo 25 de octubre y hasta el 1 de noviembre se va a disputar en Francia el Mundial de Hockey sobre Patines, donde Argentina llega con muchas posibilidades de ser campeón. Es una de las candidatas junto a Francia, el conjunto local, junto a España también, porque es potencia y porque ya ha conseguido una Copa del Mundo en el año 2010. El seleccionado está entrenándose en San Juan y allí estuvo Deporte B Noticias. La actividad mundialista no terminó en este año 2014 y con Deporte B Noticias viajamos hacia San Juan, la capital nacional del hockey sobre patines, para saber cómo se prepara el seleccionado femenino frente a su cita mundialista en Francia a partir del 25 de octubre. Mucha ansiedad, sentimos hasta el día que dieron la lista, nervios, porque jugar un mundial obviamente te marca ya de por vida. Desde chiquito, desde que empezás en el deporte, siempre tu sueño es llegar a la selección y lo ves como imposible cuando sos chico y una vez que estás adentro ya vas a ser increíble y tener esa necesidad de querer dar todo por los colores para poder jugar lo mejor posible y hacer todo por el equipo. Más que nada sabemos cuáles son los equipos a ganar, o sea, los que tienen la idea de ganar, digamos, que es Francia, Portugal y España, que siempre han sido los favoritos y más que nada nuestra mentalidad está situada en ello, más allá de que el grupo nos haya tocado España, Alemania y Chile. Las expectativas de Argentina siempre son las más altas porque desde hace mucho tiempo Argentina está en lo más alto de hockey sobre patines femenino y masculino también y como decimos acá dentro del plantel, nosotros no esperamos ir a hacer podio, nuestro objetivo siempre es de salir campeonas. Nosotros no lo sentimos como presión, sabemos que es nuestro trabajo, desde el primer momento que empezamos a entrenar estamos pensando en que vamos a ir, no a pasear, no a participar, sino a salir campeonas del mundo. Son objetivos nuevos, es una revancha, es una, no espina, una espada que tenemos clavados todos y que vamos a tratar de hacer todo lo posible para sacárnosla y para llegar lo más alto posible para tratar de recuperar el título que ganamos en el 2010, que se perdió en el 2012. Nosotros estamos entrenando desde fines del año pasado pensando solamente en eso. ¡Gracias!